En nuestra sección de autorías continuamos mostrándote nuestros mejores artistas tucumanos desde la muestra Arte Abasto en su edición 2014. En esta oportunidad te presentamos a Elisa Bellucci. Elisa nos habla cómo trabaja en cada uno de sus cuadros, cómo transmite su inspiración a sus óleos y cómo es ser artista en nuestra provincia. Compartamos juntos en Uno en Cien las voces de los autores más destacados de nuestra provincia en esta nota. Soy Elisa Bellucci, tucumana, autodidacta, pintora autodidacta y decoradora de interiores. El arte para mí es mi vida misma. Pinto ocho horas por día. Ahora voy a inaugurar mi taller y me gusta mucho trabajar con texturas. No me gusta la pincelada suave de un pincel. Trabajo con mis manos y con espátulas solamente y con óleo y gesso. Tramito mi estado de ánimo. Soy una persona que dentro de eso tengo mis problemas, o sea, que tengo mis momentos así como todo el mundo lo tiene, tristones, lo que sea, pero que dentro mí evidentemente pude descubrir que tengo realmente mucha alegría de vivir. Y por eso mis colores, que se identifican con mis obras. Bueno, yo uso los colores primarios y de ahí voy sacando la gama. Digamos, voy sacando los secundarios y yo no compro nada más que los primarios. Hago manchas, no hago bosquejo. No me gusta hacer bosquejo, hago manchas y de ahí lo que me sale voy, bueno, sacando mis paisajes. Soy paisajista más que nada. Mi arte es mucho de mirar hacia afuera, ¿entendés? Ahora voy a poner un taller y soy del que quiera ir al taller y se lleva una obra en el momento. No que está dos o tres meses llevándose, porque a veces es aburrido y tedioso. Yo pinto para el pueblo, pinto desde Dona Juana Pérez, desde la jubilada, del que tiene y no tiene. A mí lo que me interesa es entregar una obra a todo hogar. A mí lo que me fascina es que alguien tenga una obra, a mí es que diga, wow, tengo una obra. Pero no por renombre mío, eso es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es que cada hogar tenga una. Por eso, puedo poner un tope de un precio y si viene una jubilada que gana dos pesos, le voy a bajar el precio. Porque a mí lo que me interesa es que tenga una obra mía. Digamos, mi arte es muy solidario. Yo creo que la obra de arte te eleva con las personas. El arte te eleva de por sí. O sea, todos tenemos problemas, pero si vos te pones a pintar o te pones a ver un paisaje de algo hecho con las manos, y entras en eso, tu vida cambia totalmente. Es lo que pasó conmigo. O sea, soy una persona con problemas y no problemas. ¿Cómo te puedo decir? Yo pinto y es una cosa que me elevo totalmente. Animate a volar con Motherplug. Te cuento que en el programa La Marquesina estamos sorteando tres vuelos por semana en esta fantástica aventura de mirar la ciudad desde arriba en parapente. Nada más y nada menos que Motherplug te lleva a volar tu ciudad. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que compartir sus fotos, poner me gusta en la página de Motherplug, sus publicaciones y ya estás participando. Además, si querés, podés ir al local y llenar un cupón que va a pertenecer a una urna donde vamos a sortear tres vuelos por semana. Animate a volar con Motherplug. Creá, inventá, proyectá, imaginá, diseñá, construí. Copitec tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus ideas con los mejores medios de pago y beneficios increíbles. Tu forma de sentir y vivir no se forja de un día para otro. Se forja de a poco, desde que supiste que siempre se puede dar más, desde que aprendiste a jugar para el equipo, desde el día que quedó bien claro que la entrega no se negocia. La actitud Puma está cuando en la vida como en la cancha salís con la frente en alto. Bodega Estancia Mendoza Espumantes. Estamos con los Pumas. Estamos con vos. ¡Gracias!